Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás feliz desde que ya no me ves más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque lo intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos A mí piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque lo intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré